Me pudiera dar un espacio para darle un poquito de lo que Dios me ha dado al pueblo, a las personas y a todo aquel que lo necesite. Para algunos que me conocen, otros no. Mi nombre es Franco Canú, pastor de la Iglesia Ministerio de Ciudadal. Y Dios nos ha permitido, justamente con mi esposa, estar enfrente de la Iglesia ya durante 17 años. Y durante esos 17 años Dios nos ha permitido estar impulsando la enseñanza, la transformación bíblica de las personas, familias y naciones. Y por lo mismo, Dios nos ha permitido poder estar y trabajar dentro de Guatemala y fuera de Guatemala. Dios nos ha permitido trabajar en algunos países. Y en esta tarde, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes y antes que nada felicitarlos porque llegan a dos años de gestión. Un abrazo y felicitaciones y aplausos para ustedes, queridos trabajadores. Gracias. Tengo bien, no sé, pero yo creo que todos los que estamos aquí, estamos de una forma o de otra, estamos involucrados en el trabajo y en el servicio del pueblo. ¿Es así o no? Ahora, muy bien. Yo quisiera pensar de que estamos contentos. Yo quiero llevarlos hace dos años atrás. ¿Cómo estaba nuestro estado de ánimo hace dos años? ¿Así estamos? ¿O más alegre? Ahí el detalle. ¿Cómo estábamos hace dos años?